Es un tipo simple y la fama no le asusta, solo es Germán, el de los videos, que habla de corrido como un torpedo Orgullo chileno, el mejor canal, y todos lo conocen como Hola, soy Germán 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo sé, Rick! ¡Parece falso! Necesitas probar una perra Chúpame el pie, vamos a calmarnos No me baño hace tres días ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Bye. 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 Right now. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como cuando llegas temprano Y no sabes qué comentar Y seca, seca, seca Le tengo pánico a las arañas Me estaban temblando las olas ¿Qué pedo Germán no hizo la intro? ¡Like si respiras! ¡Chido video! Solo vengo a decir que vendo tamales ¡No lo sé, Rick! ¡Parece falso! Necesitas probar una perra ¡Chúpame el pie! ¡Vamos a calmarnos! No me baño hace tres días ¡Like si apartaste la mirada! ¡Suscríbete! ¿Qué se hace de desayuno? ¡Ozor! ¡Una dor! Tortilla Prueba comida mexicana Yo me como los mocos ¿Qué se hace de desayuno? ¡Una tortilla! Prueba comida mexicana Yo me como los mocos Necesitas probar una perra Anales real ¿Qué le dice una flor a otra flor? Hoy ya nos dejaron plantar Hoy ya nos dejaron plantados ¿Qué se hace de desayuno? ¡Ozor! 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 Prueba comida mexicana Yo me como los mocos Hola, soy Germán y te he puesto una tijera que en este momento está viendo el monitor de tu computador Te ha puesto mi libro a que conoces mi canal Hola, hola, soy Germán La canción va a comenzar Espero que la aprenda y yo sé que te va a gustar El mejor youtuber ¡Hola, soy Germán! Las cosas obvias de la vida nunca lo pensó Su primer video y su vida cambió Viajé muchos juegos y su libro sacó Y se chupa el perro y el mundo lo aclamó Traducen sus videos Germán ya trascendió Sacando sonrisas a todos él llegó Ingenio y talento eso nos mostró Hoy el mundo entero Germán ya conquistó Son millones que te ven solo a ti Son millones que te ven solo a ti Y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Esto no es el fin, recién está comenzando Germán sigue sus sueños y te va enseñando A vivir tu vida, seguir adelante A pesar de todo, busca tú el modo De enfrentar tu vida, siempre con humor Si faltará tu padre, nunca faltará amor Quizás tengas valencia, quizás falta cariño Busca tu camino, tu sueño de niño Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Son millones que te ven solo a ti Son millones que te ven solo a ti Un canal de juegos, un canal de humor Comedia y locura, la música, su pasión Una vida plena, tanto sacrificio de Germán Escucha que valió la pena Y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír 30 millones de seguidores, todos los botones Premios por montones, hace lo que le gusta Es un tipo simple y la fama no le asusta Solo es Germán, el de los videos Que habla de corrido como un torpedo Orgullo chileno, el mejor canal Y todos lo conocen como Hola, soy Germán Ten, tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Suscríbanse a su canal, es un chico muy talentoso Y muchas gracias Freddy por haber hecho una canción para mi Me siento muy honrado y me encantó Nada que decir chicos Así que espero que les haya gustado ustedes también Compártanla en Facebook, Twitter por todos lados Y compartanla con su abuelito, su tío, su perro y con su hamster Ok, los quiero mucho chicos, bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo lo aclamó, traducen sus videos, Germán ya trascendió, sacando sonrisas a todos, él llegó, ingenio y talento, eso nos mostró, hoy el mundo entero, Germán ya conquistó. Son millones que te ven solo a ti, son millones que te ven solo a ti, y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí para hacerte reír. Esto no es el fin, recién está comenzando, Germán sigue sus sueños y te va enseñando a vivir tu vida, seguir adelante, a pesar de todo, busca tú el modo de enfrentar tu vida, siempre con humor. Si faltará tu padre, nunca faltará amor, quizás tengas valencia, quizás falta cariño, busca tu camino, tu sueño de niño. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí para hacerte reír. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. Gracias. Chau. 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 Hola, soy Germán, y te apuesto una tijera que en este momento está viendo el monitor de tu computadora. Te apuesto mi libra que conoces mi canal, hola, hola, soy Germán, la canción va a comenzar. Espero que la aprenda y yo sé que te va a gustar, el mejor youtuber, hola, soy Germán. Las cosas obvias de la vida, nunca lo pensó, su primer video y su vida cambió. Viaje en muchos juegos y su libro sacó, y se chupa el perro y el mundo lo aclamó. Traducen sus videos, Germán ya trascendió, sacando sonrisas a todos él llegó. Ingenio y talento, eso nos mostró, hoy el mundo entero Germán ya conquistó. Son millones que te ven solo a ti. Uh, son millones que te ven solo a ti. Uh, y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Ir, 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 ir. Esto no es el fin, recién está comenzando. Germán sigue sus sueños y te va enseñando a vivir tu vida, seguir adelante. A pesar de todo, busca tú el modo de enfrentar tu vida, siempre con humor. Si faltará tu padre, nunca faltará amor. Quizás tengas valencia, quizás falta cariño. Busca tu camino, tu sueño de niño. Tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Son millones que te ven, solo a ti. Son millones que te ven, solo a ti. Un canal de juegos, su canal de humor, comedia y locura. La música, su pasión, una vida plena. Tanto sacrificio de Germán, lucha que valió la pena. Y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Treinta millones de seguidores, todos los botones. Premio por montones, hace lo que le gusta. Es un tipo simple y la fama no le asusta. Solo es Germán, el de los videos, que habla de corrido. Como un torpedo, orgullo chileno, el mejor canal. Y todos lo conocen como, hola, soy Germán. Ven, tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti. Germán ya está aquí, para hacerte reír. Hola, hola, espero que les haya gustado la canción. Muchísimas gracias a Freddy Toys, que fue el chico que hizo la canción, que hizo el video y que hizo todo básicamente. Vayan a su canal, vayan a ver qué otras canciones se está haciendo. Es de un chico muy talentoso. De hecho, creo que va a ser una canción para Lele también, por ahí viene el canal de él. Bueno, vayan a verlo, denle mucho apoyo, suscríbanse a su canal, es un chico muy talentoso. Y muchas gracias, Freddy, por haber hecho una canción para mí. Me siento muy honrado y me encantó. Nada que decir, chicos. Así que espero que les haya gustado a ustedes también. Compártanla en Facebook, Twitter, por todos lados. Y compártanla con su abuelito, su tío, su perro y con su hamster. Ok, los quiero mucho, chicos. Bye, bye. No me gusta tu T-Series. Nada personal, chico. Pero tengo que ir todo. Solo esto, una vez. T-Series. 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 ¡Gracias! 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 Como cuando llegas temprano y no sabes qué contar Y seca, seca Le tengo pánico a las arañas Me estaban temblando las bolas ¿Qué pedo Germán no hizo la intro? ¡Like si respiras! ¡Chido video! Solo vengo a decir que vendo tamales ¡No lo sé Rick! ¡Parece falso! Necesitas probar una perra ¡Chúpame el pie! ¡Vamos a calmarnos! No me baño hace tres días ¡Like si apartaste la mirada! ¡Hace muy! ¿Qué se hace de desayuno Thor? Una tortilla Prueba comida mexicana Yo me como los mocos ¿Qué se hace de desayuno Thor? Una tortilla Prueba comida mexicana Yo me como los mocos Necesitas probar una perra Anales real ¿Qué le dice una flor a otra flor? Oye, nos dejaron plantados ¿Qué se hace de desayuno Thor? ¿Qué se hace de desayuno Thor? Una tortilla Prueba comida mexicana Yo me como los mocos ¿Qué se hace de desayuno Thor? Una tortilla Una tortilla Prueba comida mexicana Yo me como los mocos Yo me como los mocos ¡Gracias! 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 Juntos en el proceso, busquemos progreso, imagina la vida con igualdad, únete esta hermandad, contagiemos a la humanidad, regala sonrisas, olvídalo material, defiende al que no puede y al que menos tiene, que la bondad de nuestro corazón se quede. De YouTube para el mundo, aprovechemos cada segundo, la ayuda nunca está de más, respetemos nuestra hermandad. Sí que hay amor, sacrificio de vida, expliquemos en esta canción, escúchalo, lo que hagamos que sea compasión, cosas claves en la vida, unidos como familia. Te apuesto mi libro a que conoces mi canal, hola hola soy Germán, la canción va a comenzar, espero que la aprenda y yo sé que te va a gustar, el mejor YouTuber, hola soy Germán. Las cosas obvias de la vida, nunca lo pensó, su primer video y su vida cambió, viajé muchos juegos y su libro sacó, y se chupa el perro y el mundo lo aclamó, traducen sus videos, Germán ya trascendió, sacando sonrisas a todos él llegó. Y genio y talento, eso nos mostró, hoy el mundo entero Germán ya conquistó. Son millones que te ven solo a ti, son millones que te ven solo a ti. Y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Esto no es el fin, recién está comenzando, Germán sigue sus sueños y te va enseñando a vivir tu vida, seguir adelante. A pesar de todo, busca tú el modo de enfrentar tu vida, siempre con humor, si faltará tu padre, nunca faltará amor, quizás tengas valencia, quizás falta cariño, busca tu camino, tu sueño de niño. Ven, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Ven, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Son millones que te ven solo a ti, son millones que te ven solo a ti. Un canal de juegos, un canal de humor, comedia y locura, la música es su pasión, una vida plena, tanto sacrificio de Germán, mucha que valió la pena. Y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Treinta millones de seguidores, todos los botones, premio por montones, hace lo que le gusta, es un tipo simple y la fama no le asusta, solo es Germán, el de los videos, que habla de corrido como un torpedo, orgullo chileno, el mejor canal, y todos lo conocen como Hola, soy Germán. Ven, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tu lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Suscríbanse a su canal, es un chico muy talentoso, y muchas gracias Freddy por haber hecho una canción para mí, me siento muy honrado, y me encantó. Nada que decir chicos, así que espero que les haya gustado a ustedes también, compartanla en Facebook, Twitter, por todos lados, y compartanla con su abuelito, su tío, su perro, y con su hamster. Ok, los quiero mucho chicos, bye bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se chupa el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número. 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 Disfruta de tu familia, del momento y de los fans Quiero volver atrás, poder recordar Porque lo que quita el tiempo luego ya no te lo dan Todos te seguimos, has cambiado este planeta Rompas la distancia cuando haces la maleta Y tienes la receta porque shippear huijeta Cuando has sido Rubelán, que más real que mis tetas Us lo sabe bien Y comparte cosas con Rubén Al rabo os le da igual lo que todos ven Y el Rubi's on my god es el cien por cien Vídeos divertidos, muchos ven ternura en tus locuras Sin sentido, créeme cuando te digo que te entiendo Y que no todo ha sido bueno en el camino Pero tú no te has rendido para ser un víctor giro Con esfuerzo y compasión Bajo los focos del Rubi's on my god Con esfuerzo y compasión Game over yo soy el boss Con esfuerzo y compasión Bajo los focos del Rubi's on my god Con esfuerzo y compasión Game over yo soy el boss Con esfuerzo y compasión Bajo los focos del Rubi's on my god Con esfuerzo y compasión Game over yo soy el boss Con esfuerzo y compasión Bajo los focos del Rubi's on my god Con esfuerzo y compasión Game over yo soy el boss Ni no ni no ni 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 Barcos y putas, barcos y bitches No quiero saber nada de eso Solo quiero mi hamburguesa ¿Dónde está mi hamburguesa? Solo quiero una hamburguesa doble de queso Con extra de salsa especial If you know what I mean ¡Ajte! 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 Yo, yo, bitch Yo Soy Rubén ¿Qué tal? ¿Yo? ¿Bien? Aquí estoy rapeando como si fuera Eminem Mira ¡Wépale! Por si eres nuevo, mi nombre es CronoZombie Puedes suscribirte a mi canal pinchando aquí abajo También puedes seguirme Mi Twitter, Instagram, Facebook y Spotify No olvides darle a la campanita para no perderte ningún vídeo Eso es todo y nos vemos en la siguiente ¡Chao! Si eres hombre Dale like Pon más comments Y suscríbete Si eres hombre Dale like Pon más comments Ni no ni no ni Ni no 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 ni ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Te apuesto mi libro a que conoces mi canal Hola, hola, soy Germán, la canción va a comenzar Espero que la aprenda y yo sé que te va a gustar El mejor youtuber, hola, soy Germán Las cosas obvias de la vida, nunca lo pensó Su primer video y su vida cambió Viaje en muchos juegos y su libro sacó Y se chupa el perro y el mundo lo aclamó Traducen sus videos, Germán ya trascendió Sacando sonrisas a todos él llegó Y genio y talento, eso nos mostró Hoy el mundo entero, Germán ya conquistó Son millones que te ven solo a ti Son millones que te ven solo a ti Y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Esto no es el fin, recién está comenzando Germán sigue sus sueños y te va enseñando A vivir tu vida, seguir adelante A vivir tu vida, seguir adelante A pesar de todo, busca tú el modo de enfrentar tu vida Siempre con humor, si faltará tu padre nunca faltará amor Quizás tengas valencia, quizás tengas valencia, quizás falta cariño Busca tu camino, tu sueño de niño Ven, tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Ven, tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Son millones que te ven solo a ti Son millones que te ven solo a ti Un canal de juegos, un canal de humor Comedia y locura, la boutique, su pasión Una vida plena, tanto sacrificio de Germán Ducha que valió la pena Y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Treinta millones de seguidores, todos los botones Premios por montones, hace lo que le gusta Es un tipo simple y la fama no le asusta Solo es Germán, el de los videos Que habla de corrido como un torpedo Orgullo chileno, el mejor canal Y todos lo conocen como Hola, soy Germán Ven, tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Tú lo debes seguir, un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír Suscríbanse a su canal, es un chico muy talentoso Y muchas gracias Freddy por haber hecho una canción para mí Me siento muy honrado y me encantó Nada que decir chicos Así que espero que les haya gustado ustedes también Compártanla en Facebook, Twitter por todos lados Y compartanla con su abuelito, su tío, su perro y con su hamster Ok, los quiero mucho chicos, bye bye Adiós Me estaban temblando las bolas Qué pedo Germán no hizo la impro Like si respiras, chido video Solo vengo a decir que vendo tamales No lo sé Rick, parece falso Necesitas probar una perra Chúpame el pie, vamos a calmarnos No me baño hace tres días Like si apartaste la mirada Hace muy... Que se hace de desayuno Thor Una tortilla Nueva comida mexicana Yo me como los mocos Que se hace de desayuno Thor Una tortilla Prueba que... I don't like your T-Series Nothing personal, kid But I must go all out Just this once Bobs or Vagana Whichever will it be Set the fuck down T-Series I'm here to spill the real tea You tryna dethrow me from spot on number one But you India you lose So best think you haven't won When I'm through with you We're gonna be completely fucking done Cause we only just begun I review you Zero by bitch gone So come on T-Series Looking hungry for some drama Looking hungry for some drama ¡Suscríbete al canal! 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 Soy el boss I don't like your T-Series Nothing personal, kid But I must go all out Just this once Bob's or Vagana, whichever will it be Set the fuck down, T-Series I'm here to spill the real tea You're trying to dethrone me from spot on number one But you're in the air, you lose So bad I'm here to spill the real tea I'm here to spill the real tea I'm here to spill the real tea ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 muchisimas gracias a Freddy Toys que fue el chico que hizo la cancion que hizo el video y que hizo todo basicamente vayan a su canal vayan a ver que otras canciones se esta haciendo es un chico muy talentoso de hecho creo que va a ser una cancion para Lele tambien por ahi viene el canal de el bueno vayan a verlo denle mucho apoyo suscríbanse a su canal es un chico muy talentoso y muchas gracias Freddy por haber hecho una cancion para mi me siento muy honrado y me encanto nada que decir chicos asi que espero que les haya gustado ustedes tambien compartanla en facebook twitter por todos lados y compartanla con su abuelito su tío su perro y con su hamster ok los quiero mucho chicos bye bye no 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 no